...comunicación y vecinas y vecinos que tenemos también aquí hacia el interior de Santa Cruz Buenavista, La Loma también, aún varias calles que no se han pavimentado y me decía una ciudadana que es importante también internarse a que estas calles también pudieran ser reparadas. Y quiero decirle a los medios de comunicación que este es un ejemplo en donde en muchas de nuestras colonias, no solamente es esta en excepción, en el norte y sur del municipio de Puebla, tenemos zonas que aún no están regularizadas, que tienen de alguna manera la figura jurídica de estar como zonas ejidales, pero que tienen servicios...